La reina Leticia mantiene normas tan estrictas para sus hijas Leonor y Sofía, que son difíciles de saltarlas en cualquier ocasión. Pero su sobrina, Carla Vigo, estaría bien librada de todas estas normas. Carla Vigo, sobrina de Doña Leticia. La sobrina de su majestad volvió a Madrid para reunirse con su familia para las celebraciones navideñas y desde entonces no ha podido regresar a Alemania, donde cursa sus estudios de arte. En su paso por la capital la pariente de Doña Leticia, quiso cumplir uno de sus más anhelados sueños, hacerse un tatuaje con el se marcaría de por vida. La increíble imagen abarca gran parte de la ubicación que eligió la filial del aristócrata, un tigre que representaría varias de las actitudes que tiene ella, según su significado. El increíble tatuaje que se hizo la familiar de la reina de España. El dibujo a su vez va acompañado de diferentes figuras geométricas que lo harían más interesante en cuanto a cada detalle que muestra la familiar de la esposa de Felipe VI. La joven en sus redes sociales compartió parte del proceso de elaboración, y siempre ha estado muy activa en sus publicaciones, algo que al parecer poco le gusta a la madre de la princesa Leonor. Las imágenes publicadas en algún momento por la hija de Erika Ortiz, habría provocado un llamado de la monarca, al dejar ver algunas situaciones de la familia real. Leticia Ortiz no estaría de acuerdo con la nueva acción de su sobrina. Por ahora se desconoce si Carla se habría encontrado con su tía Leticia, pero de seguro tendrá otra reprobación para la joven al descubrir lo que hizo. Leticia Ortiz no estaría de acuerdo con su tía Leticia, pero de seguro tendrá otra reprobación para la joven al descubrir lo que hizo. Leticia Ortiz no estaría de acuerdo con su tía Leticia, pero de seguro tendrá otra reprobación para la joven al descubrir lo que hizo.